A San Carlos, a la comuna de San Carlos, porque en ese lugar se desarrolló un operativo por parte de la Policía de Investigaciones, la Brigada contra el Crimen Organizado Brico y también la Brigada Antinarcóticos de Chillán, que lograron incautar una cifra histórica de hongos alucinógenos, la mayor, por lo menos, en lo que va de este año en nuestro país. Se trata de la Operación Eclipse, que partió en el año 2021 con la investigación a dos sujetos que comercializaban hongos alucinógenos a través de redes sociales, incluso daban boleta, pagaban con transferencia, era una empresa que ellos tenían prácticamente montada como una empresa lícita. Bueno, se sacaron de circulación 68.000 dosis de hongos alucinógenos, las cuales se vendían en 17.000 pesos cada uno. Si uno hace un cálculo, son aproximadamente 1.300 millones de pesos los que iban a ganar estos sujetos con esta venta de hongos alucinógenos que ellos mismos cosechaban e iban cultivando posteriormente en una vivienda que habían arrendado muy cerca de la Plaza de San Carlos. Bueno, ambos sujetos fueron formalizados por infracción a la ley 20.000 de drogas y fueron dejados en prisión preventiva, pese a que no tenían antecedentes policiales, teniendo en cuenta la gran cantidad de droga que tenían y la pena a la que arriesgan, que evidentemente puede ser una pena efectiva. Vamos a escuchar declaraciones en este caso que realmente sorprende por la gran cantidad de droga que fue incautada en este lugar ahí muy cerca de Chillán, operativo que realizó la policía de investigaciones y que dio cuenta de un allanamiento exitoso y que termina con la detención de estas dos personas en voz de la propia PDI que realizó esta investigación y posteriormente realizó los allanamientos y también la detención de estos dos sujetos. Logramos obtener un entrega de registro en la cual se materializó el día sábado durante la tarde logrando determinar un histórico laboratorio clandestino utilizado para el cultivo ilícito de hongo alucinógeno. Con ello se logró incautar 68 kilos del hongo cirosive y todos los elementos que el laboratorio así consistía. En el proceso de esporas, en las jeringas que estaban contenidas, que estaban enviando a regiones junto con la cebada o trigo, que es donde el hongo germinaba, posterior a ello en el domicilio estaba el laboratorio en el cual tenía los cultivos, tenía 12 bandejas en las cuales mantenía diferentes tipos de hongo alucinógeno listos para su proceso de secado y con ello su continuo comercialización. Bueno, ¿cuál fue la clave para la policía que permitió abrir el camino en esta investigación? Fue publicaciones que realizaban estos sujetos a través de la red social YouTube en donde mostraban todo el proceso de cultivo, incluso hasta cómo se realizaba la venta de estos hongos cuando llegan a esta casa y se incautan estos 68 kilos de hongos alucinógenos, con 68 mil dosis que estaban avaluadas en cerca de 1.300 millones de pesos. Vamos a escuchar lo que dijo también la fiscalía con respecto a este caso, la fiscalía de San Carlos que dirigió esta investigación y que finalmente llevó a audiencia a estos dos sujetos, solicitó la prisión preventiva, la cual fue otorgada por el Tribunal de Garantía de Chillán. Escuchemos sus declaraciones. Se formalizó por dos ilícitos. En primer lugar, cultivo de artículo octavo de 20.000, en este caso de hongos, que son sustancias que producen efectos nocivos en la salud, y también la comercialización de la droga, es decir, cultivo y tráfico de drogas. Lo que llamó la atención, junto con la novedad del producto que vendían, es que estas ventas se hacían por redes sociales, situación que descubrimos también hace pocos días a través de un error, como muchas veces esto ocurre en materia de investigación criminal, que cometieron los imputados y que nos permitió a nosotros advertir cómo maniobraron. Claro, lo que dice el fiscal Pato es lo que más llama la atención y que tiene que ver con la forma en la cual comercializaban esta droga. Muchas veces hay personas que incluso desconocen que comprar incluso este tipo de elementos prohibidos por la ley 20.000 de drogas puede ser un delito también, por lo tanto, a tener mucho ojo ahí, estos sujetos producían en masa, estos hongos alucinógenos, obviamente sabían que estaban cometiendo una infracción a la ley de drogas, pero también hay que tener mucho cuidado a la gente que los consume. A veces existen riesgos asociados a la cantidad que se puede consumir de estas drogas y hay personas que no están informadas, y lo hemos visto en otras actividades que ha realizado, por ejemplo, la propia policía de investigaciones, en que hay personas que han terminado con pérdida de conciencia, han terminado con algún daño grave, un daño motriz, cerebral, o incluso ha redundado en la muerte. Así que hay que tener mucho cuidado con el consumo de estos hongos alucinógenos. Sí, nos quedamos ahí, Max, con ese mensaje. Justamente hay mucho desconocimiento o a veces hay malas influencias por las cuales se dejan llevar muchas veces los jóvenes al momento de consumir este tipo de hongos alucinógenos que está totalmente prohibido y como tú bien lo indicabas, además todo esto se rige por la ley 20.000 de drogas. Una importante incautación entonces la que ha realizado la policía de investigaciones. Muchas gracias y que tengas buen día. Chao, Pato, buenos días. Bien, vamos a cambiar de tema.